Y presentamos a esta hora de la mañana el título de etapa para este martes 14 de febrero. Tarifa eléctrica, la provincia eleva el subsidio para mitigar la ola de calor en la boleta de la luz. El 2022 aportará 1.276 millones de pesos para amortiguar el mayor consumo en domicilios, comercios e industrias debido a las altas temperaturas. La contención tarifaria se extenderá hasta los consumos del 31 de marzo, es decir, las boletas que se pagarán en junio. De ahí en adelante, de julio en adelante, se aplicará el aumento promedio del 27,61%. Y esto es un comunicado a través de una resolución del EPRE, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad, que dábamos a conocer este lunes, pero que retomamos hoy para pasarlo en limpio y en función de la importancia que esta medida contiene. Bien, la medición dice que este verano hemos tenido hasta ahora 8 olas de calor. ¿Sabés cuánto era lo normal, lo habitual? De 4 a 5 en los veranos anteriores. Este verano los sanjuaninos ya estamos transitando la octava ola de calor y esto, por supuesto, se traduce en un mayor consumo energético y por lo tanto, las boletas de Energía San Juan o de DEXA, en el caso de los usuarios de CAUCETE, se hubieran disparado exponencialmente. ¿Producto de qué? Y producto de los aumentos y producto fundamentalmente del mayor consumo. En función de esto, es que el gobierno de la provincia, con intervención del EPRE, con intervención de Hacienda, que es la caja, y con intervención del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, bueno, resolvieron que había margen y además estaba la necesidad de salir a contener esa porción de la tarifa, que es la porción que va a las distribuidoras, que es lo que regula la provincia de San Juan, es decir, lo que se le aporta a Energía San Juan y a DEXA. ¿Qué es lo que no mitiga este subsidio? Bueno, no mitiga las otras dos porciones de la tarifa eléctrica, que son las que van a las generadoras y las que van a las transportistas de energía eléctrica. Significa esto que tu boleta sí va a aumentar, pero va a aumentar únicamente en las porciones que no regula la provincia. Lo que regula la provincia se va a mantener prácticamente congelado para la mayoría de los usuarios residenciales, comerciales o industriales, hasta las boletas que pagaremos en el mes de junio de este año. De ahí en adelante sí empezarán a operar los aumentos concedidos a Energía San Juan y a DEXA en la última audiencia pública y por resolución del EPRE, que se llevó a cabo el 12 de diciembre del año pasado. Y el aumento promedio para todas las categorías de esta porción tarifaria provincial, para las distribuidoras reitero, ha sido del 27,6%. Eso es lo que va a impactar en las boletas en la porción provincial a partir de julio a diciembre de este año. ¿Implica esto qué cosa? Bueno, implica tener un poquito de respiro en un primer semestre que es muy inflacionario. Hoy, martes, se va a dar a conocer en horas de la tarde muy tempranito, el IPC, el índice de precios al consumidor de enero, el registro oficial del INDEC. Y se sabe que va a haber una inflación otra vez bastante intensa, ¿no? Una inflación que ha cobrado una inercia nuevamente a pesar de los acuerdos de precios. Porque, claro, la temporada estival, las vacaciones de verano, siempre elevan el costo de vida. El ministro de Economía de Nación, Sergio Massa, este lunes, dio una conferencia de prensa donde anunció un acuerdo para contener el precio de la carne, de la carne vacuna, con reintegros también a través de quienes paguemos con tarjeta de débito. Y también anunció Sergio Massa que habrá medidas para la economía doméstica hoy martes y mañana miércoles también. Y que luego vendrán medidas de la macroeconomía para intentar darle batalla a este gran flagelo argentino que es la inflación y que nos dejó en el 2022 al borde de los tres dígitos, al borde de alcanzar el 100% de la inflación acumulada. Todo esto es el contexto en el que se va a dar, pasado mañana, en dos días, el 16, la apertura de la discusión salarial con los docentes, que es la que abre la negociación salarial con el resto de los gremios estatales acá en la provincia de San Juan. En este marco, el gobierno de la provincia ha destinado más de 1.200 millones de pesos para morigerar, para contener esta ola de calor en nuestras boletas de la luz. Y es lo que estamos proponiéndote como título de etapa de este día martes.